El espíritu revolucionario de Fidel Castro dejó incontables frases memorables, algunas polémicas, otras no tanto. Un hombre que sabía perfectamente qué decir detrás de un micrófono y frente a miles de personas. Tal vez su ideología pueda discutirse. Es cierto que el hombre de la revolución cubana se fue convirtiendo en un mito con el paso de los años. Pero hay un hecho indiscutible, su elocuencia a la hora de tomar el micrófono. Capaz de pronunciar un discurso ininterrumpido durante horas. Todos mensajes llenos de fervor. Hasta sus detractores reconocen su poder para la palabra. Fidel Castro, una escuela de retórica revolucionaria. Algunos de sus biógrafos calculan que pronunció más de 2.500 discursos, la mayoría de pie y de hasta 5 horas de duración o más. Interminables son las frases que dejó Fidel para la posteridad. Frases que forjaron en el imaginario cubano. Tal es el caso de esta. Patria o muerte, venceremos. Sin duda su consigna más recordada. Así concluía cada una de sus intervenciones. Patria o muerte, venceremos. Otra icónica y de las primeras que lo fueron consagrando. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Así concluyó su alegato de autodefensa en 1953, cuando apenas tenía 26 años, tras el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. O esta otra, parte final de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el 12 de octubre de 1979. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Una de las más polémicas que pronunció fue durante la conclusión de las reuniones con los intelectuales cubanos, efectuadas en la Biblioteca Nacional 16, 23 y 30 de junio de 1961. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas, revolucionarios o no revolucionarios, dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho? Y así parece que dijo adiós. Así parece que se despedía el hombre considerado libertador y tirano. Fidel Castro pronunció su último discurso en la clausura del Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en La Habana el 20 de abril de este año. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Para Imagen, Diego Guerrero.